En tres, 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 tres. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la gurondrina libró Presagiando el final Qué triste No se puede ser Los mares De las callas se van Se brillen los colores de gris Hoy todo es soledad No se si vuelvo a verte después No se de qué vida será Si me puse a lo azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste Dice que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarte a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Para la eternidad No Mandarin He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir